Hola, bienvenidos al Dato Estelar con el duelo entre Junior y Bucaramanga. Vamos a ver los datos de este partido. Bucaramanga llega con una difícil tarea porque enfrenta a Junior como visitante. Condición en la que no ha ganado este año. De hecho, la última vez que ganó fuera de su casa fue el 17 de octubre de 2018. A eso se suma que el Leopardo no vence al tiburón en Barranquilla desde hace 16 años. Exactamente desde el 26 de julio de 2003. Junior es el único equipo invicto en la Liga, siendo esta la tercera vez que no pierde en sus primeras ocho fechas en torneos cortos. Ya lo había hecho en el segundo semestre de 2012 y 2016. Junior es uno de los equipos más goleadores de la Liga Águila. Al día de hoy suma 14 anotaciones, siendo este su mejor registro goleador en torneos cortos. ¿Seguirá el dominio tiburón o se impondrá el Leopardo? Dejen sus comentarios, recuerden darle like a este video, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.